Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la fiesta del series aquí en Barcelona. ¿Querés hablar de otra cosa? Yo no lo repudio. Está todo bien, casi que ni lo anuncio. Esos objetos son demasiado turbios. Quería traer mi talento, pero no entraba un camión en el estudio. A mí no me pegas con tu rollo de rapero. No pongas a carita, hermanito, que si te parto lo hago, siéndote sincero. Tú vas de rollo roventero, todo ese rollo ya lo hice primero. Y en vez de ser consciente de que no vas a venderle pirita por oro ante las manos de un joyero. Yo sé sobre el ritmo, lo parto sobre el trato distinto, patatas en el aire que parezco con Fiquito, que estoy con el santo grillar, mi mano te lo brindo. Hermano, ¿qué vienes a decir, bro? Hace 90 años ya lo mismo, me siento el relojero que ha inventado el mecanismo, porque inviento mi tiempo y que aprendan a medirlo. ¿Cómo es? ¿Esa qué? Este flow a tu intestino, mierda que lo pongo en pesado donde camino. Que no entendiste, mi flow está conocido, aunque sea uno de los juegos mucho más desconocidos. Más conocidos yo te parto, yo sí soy de los más conocidos sobre un aparato. Por eso no sirves pa' tanto, mis rimas son Nintendos, porque de cada seis, cuatro. Puta madre, güey, ¿por qué me lo pones? Si sabes las rimas que rapper se propone, pensabas que tenías nivel. Pues te acuerdas que este es mi perro y es hora de comer. Es así que me quiere ganar, pero este guachín a mí no me va a desafiar. Hoy te sentís Bob Esponja a la hora de rapear, después que te caigan tiros viví debajo del mar. Vivo debajo del mar, miga. Obviamente saben bien cómo que es esa rima. Saben que el Nacho que es un gallo de riñas. Obvio que soy Bob Esponja porque nací entre las piñas. Ese es el Nachito, ¿cómo te lo explico, negro? Te compito, esto que es muy flama. Negro, soy una esponja en lo que veo. Es porque absorbo todo lo que rapeo. Yo tengo luz propia pa' alumbrar al Pepe Grillo. Este muchacho se cree noble, pero está entero cagao. Y a este robot hoy día le saco el tornillo. No te creas tan pillo, que yo vos soy caballo. Más bien soy unicornio, alimentando a un mago. Y esto es tan simple como un sampleo. Pa' mí yo voy a usarte como un saco de box. CO2, creo que no te da este jueceo. Porque me ponen la pista y te meo. Lo siento, pero es que tú rapeas mal. Pa' que quieres el confort con fortaleza mental. Real, hermano, suena yo en la esquina mental. Porque me veo en toda la pista, pero nunca sueno mal. Yo soy un artista y lo hago fenomenal. Les quedaban dudas del nuevo campeón mundial. Este dice que el oye que yo voy primero. Me dice esa weá. Tres fechas seguidas, no es casualidad. Y tres fechas seguidas, no es casualidad. Casualmente no te diste cuenta que quedan seis más. Y el año pasado te pasó la misma weá. Pero dime, descendido, ¿cómo llegaste al final? Hermano, nunca fui descendido, ni leí el playoff. ¿Qué weá está hablando este weón? Pero bueno, parece que la hierba ya le llegó hasta el cráneo. Y se olvidó de los perros que vienen del subterráneo. El año pasado casi descendiste y yo era tercero. Y en vez de burlarme te dije, hermano, entrenemos. Ahora voy abajo y te burlás. Y el minuto entero, cuando el barco se hunde, Las ratas saltan primero. Las ratas saltan primero. Las ratas saltan primero. Dice que me mete al horno. Pero yo no soy un pollo, soy un gallo. Así que vos no tenés retorno. No vas a meterme ahí en tu morbo. Yo sí que me impongo. Sos un pete, al menos eso supongo. Este es lo que me dice en la rima. Pero como dije hoy, es verdad. A la perfección ni se aproxima. Él dice que no es un pollo, no es un gallo, ni una gallina. ¿Y eso qué importa? Dentro del horno todo se cocina. No es un pollo, no es un pollo, no es un pollo. Capiendo el ritmo, tengo el flow y te canto los himnos. Vos sos un rapero que en el juego tiene egocentrismo. Cada vez que lo hago con el flow y liricismo, el ritmo no lo pierdo si soy el mismo. Obvio que tengo ego como los raperos. Obvio que tengo ego como los raperos. Pero yo no soy de todos esos embrolleros que te aman cuando ganas y te odian cuando estás primero. Yo nunca tuve primero. Desde el guachín que empecé pisando el grero. Pierdo en México y saltan las alarmas. Pero con la nacional hay una verdad y siempre tendrás que recordarla. Y es que has necesitado que Chuty se retire para poder ganarla. Los verdaderos campeones no lloran tras un enfrentamiento. Le echan el doble de horas de entrenamiento. Eso lo dijiste tú con puro sentimiento. Ahora cierra la boca, puta, y aplícate el cuento. Ok. Esto es España, por eso hablas con esa jerga. Mira que asesino te manda a la verga. Todos los campeones mundiales son una mierda. Y gracias a gente como tú esa frase se recuerda. Se recuerda y eso me parece extraño. Hermano, solo vengo a hacerte daño. Por eso vuelves a la Red Bull todos los años. Al final serás tú al que den por lástima el título de los gallos. Yo me la paso siempre por los... Es lo que sucedió, siempre guay. Podría escribir un libro hablando del freestyle. Podría escribir un libro de mi historia en el mic. Él podría escribir como mucho la guía del Fortnite. Eso es lo que pasa adolescente, loco. Por el instituto todos les piden fotos. Pero para mí es un juguete roto. La fama te folla un día y te pone los cuernos otro. ¿Cómo es? Eso es lo que pasa. Y eso no tiene razón. Pero está muy bueno, te voy a decir algo que sí tiene razón. Él después nos pide perdón, nos nombra tercero, dice el cabrón. Y entonces, ¿por qué bardeaste a Cacha en tu minuto de presentación? Yo solo aclaré que no era mundial, que no tenía buena G. Obviamente dije que no fue mundialmente porque hay más niveles en el mundo y faltó muchísima gente. Y eso me parece muy bien, pero la cagaste porque aunque después me bardies a mí, primero lo bardiaste. Capaz que no es campeón mundial, es sin campeón internacional, pero ahora sí deja de criticar lo que nunca lograste. Te gusta, te ahorra, se frustra, vos sos como el musta. Hago que se corra, yo voy en un musta, en al lado está mi zorra. ¿Te gusta? Mejor cállate, estás en el combate, que zorra. Mi ropa te gusta, entonces te doy mi gorra. Este estilo te amasa, voy a dar más guerra que en la franja de Gaza. Me diste la gorra, te muestro lo que es la plaza. Te cambió, me la llevo para casa. Tomás, se la regalo, es demasiado bueno, dentro y lo cago a palos. Me dijo que soy un discapacitado, que traigan la silla que yo le gano sentado. Se estoy recagando a palos. Pero si eres un tremendo down, te hablas de valor. Si tú eres chileno, prad y cagaste a Miguel Grau. Así que qué me chucha vas a hablar, si yo me paro aquí en la Perú, nos vamos para el callao. Qué estupidez, eso nunca lo hice yo. Me criticas por algo que hizo alguien de mi nación, entonces por eso eres pecador. Porque tu padre fue Adán, y él ya ha traicionado a Dios. Claro, hay en la nación. Yo soy virgen, eso dice mi actitud, y siendo virgen, quieres ponerme el ataúd, ha dicho algo en la Red Bull. Yo no sé ponerme un condón, y por eso naciste tú. Así que fíralo, compadre, porque siempre vengo con criterio. Yo soy el del intermedio, y a él en la Inter, siempre le he quitado en medio. Así que diga lo que haces. Me hicieron bullying por mi actitud, y por mis dientes en la Red Bull. Pero si le gané a la vida, ¡no me vas a ganar tú! ¡Échala! ¿Te entiendes? ¿Ha visto, tronco? Yo te doy por culo. MR.UEGO, con este flow de ya culo. Pide 600 pavos, pues eso me da por culo. Por 600 es un frío, un tema, y no te da ni un duro. Pide 600 pavos, hoteles de tres estrellas, y con tu propia mano, zascote de huella, que me están contando como un trailer te atropella. Tú te adaptas a las sombras, pero yo he crecido en ellas. ¡Gol! Por eso te meto una paliza. No eres mentiroso, pero sí en grupo. Encima se cree un especialista, que es el único que ganó su puesto, puta que egocentrista. ¡Yeah! No debes resista, mete floro, como congresista. ¡Claro! Ganó este puesto, porque ganó un evento de freestyle. Pero nosotros luchamos para que ese puesto exista. Me refiero a los cuatro. Sí, sí, me refiero a los cuatro. Para que apliques un formato y es que el que hacía viendo a Force en su jato. ¡Última, última! Puta que es dato. Leyenda en el formato. Ahora dice que es ingrato. Una boca presumida te dejó sin campeonato. ¡Cálmate, bestia! ¡Ah! ¡Ah! So es Pedro, no me que te jodas. Al menor lo voy a mandar a la alcoba, porque piensa que se la sabe toda. Si no fuera por el Pedro, estaría siguiendo las modas. Siguiendo las modas. Sasquatcho, no me jodas, es infierno. Ey, no tomo el agua del terno, solamente yo en mi inverno. ¿Qué va a tener más caché que yo si este es un cheto de Palermo? ¡Eh! Que me hablas después de éxito, me hablas de continente, campas de México, también de léxico. Vos tenés un papá raperos, mi familia no rapea a nadie, doble mérito. ¡Doble mérito! Mi flow es de hip hop, te mando sol. Así que ¿cómo me va a ganar? Si yo te voy a dar una pali espectacular. ¿Queréis comprar su libro? Resulta tan patético que es como una chute, os cuesta cinco céntimos. Os cuesta cinco céntimos. Si no, ¿no sabes contar? ¿Sabes cómo te fundo, colega? Si quieres la ayuda te llega. Blon, cuatro compases, si tengo cuatro chutes, quito una, ¿cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Eso es lo que siempre queda, porque para decirte que yo fluyo sobre la seda. Mira, es muy bueno lo que narras, yo podría cantarte incluso con guitarra, es muy bueno el bene tío, siempre suelta buenas barras, pero aunque aunque seas Javier, nunca serás Javier Ibarra. Yo no soy Javier Ibarra, soy la barra de Javier, la que tú escuchas en la barra, mientras te bebes la jarra, vives en la barra, eh, no las fallé, yo soy el barger, ten cuidado con lo que narras. Pero siempre le gano, con un estilo que es buena bacano, en mi pelo que ha pasado, Pedro se ha derrapado, en tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntarlo, este flow es el que mola, así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola, dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan, si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola, tienes que echar a volar, se te descontrola, te suelen rechazar, te pasa con todas, no tienes una ex, y tampoco ves, porque te lo meto expreso, y el chef que descontrola, todo lo que quieras, no lo puede hacer, porque este se llama Forte, cosa que no sé ni ver, porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer, si fuera la que se avecina, él sería José Miguel, porque yo soy un soma, de lo que tú puedes ver, y hoy tienes enfrente, a Vérez y a Javier, son la misma persona, y tienen el mismo nivel, uno te dice que te jodan, y otro te abraza después, ¿qué coño te pasa? ¿qué te crees? Si yo soy el tornado, se ha tornado, para parecer un loco trastornado, ¿dónde te has formado? Pareces un adoptado, porque nadie te suele querer. ¡Yambo!